¿Acaso ese que vaya no es Juan? Amiga, le voy a decir que a ti te gusta No te atrevas Pero si a ti Le hablas y me pierdes Pero... ¡Que no! ¡Juan, que saludete! ¡Ay! ¡Esto es soba de luz! ¡Esto es soba de luz! ¡Esto es soba de luz! Y... ¡Esto es soba de luz! ¡Esto es soba! ¡Gracias por ver! Televisa presenta Una obra original de Yolanda Vargas Dulce De una descarada Por ser la más hermosa No tiene casi nada Mi consciencia es en las seis dimensiones Ok, ¿Estás listo? Sí, sí ¡Ey! 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 ¡Shh! ¡Dude! ¡No! Tienes que ir como... ¡Ey! Oh, ok, ok, ok ¿Qué? ¡Máhuets! Tag del mexicano super chingón a la verga fierro pariente Baja un dedo si has hecho alguna de estas cosas Echar el limón a absolutamente todo Abrir un topper creyendo que era yogur o nieve Y eran pinches frijoles Si en tu casa hay hilo y agujas En una pinche caja de galletas metálica Tu cereal está arriba de tu refrigerador Le has puesto catsup al huevito Has comido tortillas con solamente sal Le dijiste provechito a cualquier desconocido Fuiste a un bautizo o a una primera comunión Y acabó en una tremenda pelota Tú o tu familia se han llevado a un centro de mesa Tocaste la puerta y preguntaron quién es Y contestaste Soy yo Tienes en casa una bolsa llena de más bolsas Tu horno es el almacén perfecto para ollas Cuando alguien te pide ayuda en la calle Y le dices no gracias ¿Por qué contestas no gracias? No cabe duda que los mexicanos somos los más chingones del mundo Si te sabes al menos 5 canciones de Keniaos Eres su fan Que si una muñeca y no diga nada Llegase a mi vida y no lo esperaba Como agradecer cuando me miras El mundo se da vueltas y todo Y más palabras No fueron las mejores Dando a los corazones Tú, 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 tú eres la energía Lo que yo buscaba Lo que yo pedía Y está lejos No necesito un hombre que me compre todo Yo tengo con qué Quieres Tú me das en la boca Loca, loca Cuando tú me tocas Loca, loca Cuando subió la noche Me dejaste sola e ilusionada Como un presidente nunca hiciste nada Ahora sueño es Quiero tus diamantes Y los carros elegantes Solo quiero que me vestes como antes Tengo todo Pero no te tengo a ti Yo tengo todo, tengo todo Yo tengo todo, tengo todo Cinco días de cuarentena Y conocí a un animal muy feo Que dice ser mi hermana ¡Wey! ¡Ya sé, güey! ¡Wey! ¡Wey! ¡Wey, güey, güey! ¡Wey, güey, güey, güey! ¡Wey, güey! ¡Wey, güey, güey! ¡I know, güey! ¡Wey, güey, 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 güey! ¡Wey, güey, güey, güey! ¡Wey, güey, güey, güey! ¡Wey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!